El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús se retiró a la monarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto, Señor Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Con amor eterno nos ha amado el Señor Nosotros los cristianos muchas veces tenemos que recordar eso Tenemos que volver nuevamente a las verdades fundamentales Porque a veces nos quedamos distraídos con lo superficial Con las verdades a medias Nos quedamos distraídos con eso Y el Señor por medio de su palabra Vuelve nuevamente a que nos centremos a lo fundamental Con amor eterno nos ha amado Cuando uno se siente amado Cuando uno se siente realmente bendecido Empieza una correspondencia libre, gozosa y espontánea No es cierto Es una correspondencia Porque una correspondencia gratuita La gratuidad, el agradecimiento Brota Y nuestra fe crece La fe ya la tenemos Ninguno de ustedes Puede decir que no tiene fe Todos la tenemos Ninguno de ustedes puede decir Que no es capaz de Dios Porque todos tenemos esa capacidad Todos Esto no está reservado a curas y monjas Todos tenemos esa capacidad De Dios Pero Necesitamos primero Nuevamente volver A ese eje central ¿Qué cuál es? Dios Ese eje central Dios ese motor Esa verdad es fundamental ¿Sí? Cuando uno se cansa Cuando uno se cansa Cuando uno se agota Cuando uno se rutiniza Empieza uno a ver Como es Empieza uno Empieza uno a caer De pronto ¿No? A tener la tentación De relativizar ¿No? Pero es que yo soy humano Pero es que yo me merezco Un tiempito Pero es que yo me merezco Como ¿Sí? Pero es que yo como que Eh Puedo darme una canita al aire Dios es misericordia Dios me va a perdonar ¿Sí? Dios ¿Sí? Yo sé que si vuelvo a Él Pues vuelvo a Él No Uno empieza A darse cuenta Empieza uno a tener Esa tentación De De empezar a darse Permisos Que Uno Jamás Puede darse En esto El permiso De uno Quitar la mirada Del Señor Uno se la puede dar Desde el momento En que usted se metió En este cuento Desde el momento En que usted empezó A caminar Simplemente Quítenle la mirada Del Señor Y verá Que a usted Le dan tres vueltas Tres vueltas Le dan Por el cansancio Por la rutina Entonces No le quite la mirada Del Señor Fundamental En este caminar ¿Qué es? La fe La fe ¿Y qué es la fe? Certeza Creer Confianza 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 ¿Usted es una persona Desconfiada? Ni siquiera La respondan ¿Sí? ¿Por qué ¿Por qué somos Desconfiados? En general No me pongo No, no No es que no quiera Que metan la fe En general ¿Por qué somos Desconfiados? Porque nos han fallado ¿No es cierto? Porque nos han fallado ¿Por qué más? Por la mentira El desengaño ¿Te han desengañado Natacha? Somos desconfiados Bueno, todo esto Pero ahora Ahora si metamos La fe ¿Sí? ¿Por qué uno es Desconfiado con el Señor? Se los voy a mencionar Porque se sienten Cuando uno empieza A desconfiar en Dios Es porque uno Tiene actitudes De desengaño Porque uno No Le tiene confianza Y estoy hablando De Dios No le tienes Confianza a Dios ¿Sí me entienden La falta de fe ¿Por qué es tan grave? En este caminar ¿Por qué es tan delicada? Por eso ¿Me decepcionó? O sea Le estás diciendo A Dios Se lo estás gritando En la cara Me decepcionas Le estás diciendo No te conozco Entonces Ustedes Díganme ¿Cómo se siente Dios? Por eso Lo contrario Lo contrario a la desconfianza La confianza Lo contrario a la fe La fe es que Esa certeza Esa audacia Y eso es lo que Arrebata el milagro Porque un alma Un alma confiada Puede ser la más pecadora Y no es porque Esté justificando El pecado Pero cuando un alma Confía en Dios Con todo su corazón Se arrebata El milagro Eso le agrada A él Y miren Y miren Una mujer Siempre una mujer Metida en el cuento Gritando atrás Cantaleteando atrás Los apóstoles Estaban cansados O sea Los apóstoles Oiga Atiéndala Que ya nos tiene Pero cansados Atiéndala Y que dice el Señor O sea El Señor Como tan Aparentemente Tan humillante Y ella Se le arrebató El corazón O sea El Señor Ay Yo no le voy a O sea Yo no vine por usted Usted no es No es No es de mi pueblo Yo no vine por usted Si Señor Pero esa actitud Humilde Confiada Ablanda El corazón De Dios Ablanda El corazón De Dios Por eso El eje central Es él La fe Fundamental Para nosotros Poder Recibir De Dios Lo que anhelamos El milagro Arrebatarse De él Arrebatarle Al Señor Toca arrebatarle Con amor Con confianza Así Señor Yo creo Señor Yo creo Para eso Se necesita ¿Qué? Certeza Certeza Y seguridad Que él no va a fallar Pero es muy importante Cuando usted duda ¿Qué? Es de humanos Es de humanos dudar Si es de humanos dudar Pero entre más dude Más vueltas va a tener que dar ¿Si? Más vueltas va a dar Entre más uno duda Y más uno desconfía Pues más vueltas uno tiene que dar Entonces Volvamos nuevamente A nuestra verdad fundamental A nuestra verdad fundamental Dios ¿Qué? ¿Dios qué? Dios Nos ama Dios Me ama Esa es mi verdad Y si Dios Me ama Como nadie Me ha amado Yo le correspondo A él También O intento Corresponderle a él De la misma Manera Porque confío Que él No me defraudará Usted vive eso Y lo vive Todo No necesita más Porque todo le vendrá Todo le vendrá Se siente amado Responda con ese amor Cuando uno se siente amado Uno va a misa con gozo Cuando uno se siente amado Uno va a un santísimo con gozo Uno madruga Inclusive Aunque no quiera Uno madruga Señor por ti Es eso Es esa relación Y para eso se necesita Obviamente Ser consciente de mi verdad Señor Yo quiero seguir siendo fiel A mi sacerdocio Señor Porque es que nadie me va a amar Como tú me amas Yo quiero ser fiel En mi matrimonio Porque Señor Yo sé que nadie me ama Como tú me amas Y que tú has puesto en mí Esa vocación Y que yo quiero Esa respuesta Es fruto de Esa relación De esa conciencia De esta verdad El Señor Nos ha amado Desde siempre Y por eso Él nos va a fallar Pero si nosotros Andamos desconfiados Prevenidos con Dios No vamos a ver ¿Qué? El milagro El milagro La confianza Y nada más Que la confianza Nos hará Alcanzar La bondad del Señor O sea La misericordia del Señor Ustedes no se imaginan Mire usted puede ser Lo más terrible Complicado Terco Chismoso Chismosa Mentiroso Mentirosa Mal pensado Mal pensada Mal hablado ¿Sí? Que eso hay que corregirlo Pero si usted Mire si usted A pesar de todo eso Usted coge y ya Se da un salto de fe Usted se arrebata El reino Dimas Dimas es un colado O sea Uno dice Pero yo que llevo en esto Tantos años Esto 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 Se metió este Y ya hasta allá No puede ser ¿Sí? Pero es que este Me enseñó Lo que yo No he querido aprender Durante estos años Y es que Al Señor Se le conquista Con actitud confiada Solo tú Señor Solo tú tienes Palabras de vida eterna Solo tú puedes ayudarme Solo tú Es que eres solo tú Eso Hace que el Señor Venga Yo no puedo dejar perder Esta alma ¿No? Pero Ojo Que hay muchos buenos Hay gente buena Hay mucha gente buena En el infierno También Amén